Para conmemorar el 108 aniversario de la Revolución Mexicana, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, montó una guardia de honor en memoria de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, en el Parque Alameda Ámfora, en la Colonia Ampliación Penitenciaria, en la Alcaldía de Venustiano Carranza, López Obrador llegó acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez y la jefa de gobierno electa, Claudia Seinbaum, donde ya los esperaban los integrantes de su gabinete. Entre los asistentes se encuentran el alcalde de Venustiano Carranza, Julio César Moreno, los próximos secretarios de Gobernación Olga Sánchez Cordero, de Marina José Rafael Ojeda, de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de Agricultura, Víctor Villalobos y de Turismo, Miguel Torruco. Asimismo los futuros secretarios de Energía Rocío Nale, de Cultura, Alejandra Frausto, y el futuro jefe de oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo. En este parque ubicado a un costado de Archivo General de la Nación, se encuentra inscrito en letras negras en la pared. En este sitio fueron sacrificados el presidente Francisco I, Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, defensores de las libertades democráticas, el 22 de febrero de 1913. En el lugar fue colocada una corona con flores blancas y la leyenda, el memoria de Francisco I, Madero, apóstol de la democracia y José María Pino Suárez, caballero de la lealtad.